Se me ha acabado el presupuesto Gracias Hola, a la gente decía que tal Eso que habéis oído, mi nueva intro Ahí está mi presupuesto Que tal, como estamos? Vamos a intentar hacer la conquista de Sprinter Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a llevar un Jumpermon, que en este caso soy yo Que voy a ser el que va a intentar ir Más rápido a todas las misiones El que va a intentar llegar a las misiones más largas Y haremos también por otra parte un Pollo pasivo, lo hemos modificado para ganar Un poquito de velocidad de movimiento, que es este de aquí Lo llevamos con Krem, lo llevamos con Con Fear Con algunas habilidades que le van dando velocidad de movimiento No llega a tener todo lo que podría llegar a tener Pero no está nada mal, muy decente para ser hecho a parches Tenemos también a Aero, que va con un Notval Con una Knotval, que va a ir bastante bien Con War Techan y reducción de cooldown Y llevamos a Kiri, que lo que lleve no importa Porque esta es la persona que se va a quedar en ciudad Activándonos las conversaciones, vale El objetivo es simple, completar la conquista Sprinter Aunque la versión de Hardcore, que es a todo gas Completa los actos del 1 al 5 en el máximo nivel En menos de una hora En modo incondicional El máximo nivel no significa en Tormento 13 Significa en nivel 70 Es decir, normal 70 es el máximo nivel Así que vamos a intentarlo Salimos a menos Uff, nervios, eh Tenemos que hacer una horita ¿Te he pasado los tiempos? No, pero más o menos Vale, aproximadamente Acto 1 15 minutos 40 Acto 2 28 20 Acto 3 39 20 Acto 4 44 37 De acuerdo a todo De acuerdo a todo, sí De ser mi suerte, por favor Voy a contramaldar el 3 Suerte Vale, ¿todos estamos listos? Sí ¿Lo recuerdas? 15, 40 28, 20 Dame un momento 15, 40 Aproximadamente, ¿vale? Estos son más o menos los números De la última vez que yo me lo hice 15, 40 28, 20 39, 20 44, 37 ¿Repito? Sí Acto 1 15, 40 Sí Acto 2 28, 20 Sí Acto 3 39, 20 Sí Acto 4 44, 37 Y acto 5 Una hora Gente ¿Estamos listos? Sí Señor Señor Kiri Cuando usted quiera Nos va dando las indicaciones Listo Kiri va a ser nuestro coach Kiri tiene en segunda pantalla Las órdenes Las indicaciones Y lo que vamos a hacer Va a ser ir siguiendo Sus instrucciones Vale Matar Venga, avanti Cuando os matéis Un cosito y aero Que os quedéis en la puerta De Nicro Vas a adentro A matar a los zombies Y a hablar con el día Perfecto Y yo ya me quedaré En la ciudad Cuando hable con Lía Cosito y aerox Habléis con Runford Y hacéis el evento Para matar a las madres Bueno Me quedo con Runford Yo me quedo en Tristan Ya lo tenéis Vamos a por las madres Vale, a por las madres Yo me quedo aquí Vosotros vais a hacer el TP A la puerta O sea Al portal de Nueva Ya han muerto las tres Vale Todos a las viejas ruinas Y esta también Vale Hablo con él Hablo con él Nicro lo voy a matar Nicro va por el capitán Y a por Lía en el sótano Cosito y aerox Yendo a la catedral Porque ahí Esa es mi suerte Claro, no hay malda recurso Vale, esperen Está en activo Voy mal de daño Pero no hay recurso Nicro espera en el puente Vale Ahora ya están Avanzando hacia la catedral ¿No? Eso es Ahora Aquí ya nos tenemos que difurcar Nicro espera en el puente Y va al cementerio A buscar la corona Cosito y aerox Van a TP a él Y cada uno entra en una cripta Bueno, yo estoy en la catedral Ahí te acabas de avanzar un montón Sí, sí, lo sé Primero Caín ¿La catedral qué? Tenemos que buscar el pasaje Al siguiente nivel Aquí Vale, aquí sí Dale caña Dale caña Dale caña El único que no acepta es Kiri Vale, el que se haya quedado en ciudad ¿Qué hace? Yo hablar Y Tienes que entrar cada uno en una cripta O sea que ahora hay que ir a Valle de Lágrimas O sea que no salimos por aquí Continuamos A ver Mientras Nicro espera Vale, hablo Habla con Leo y Nueva Tristán Vale Yo cristalos vosotros ¿Y ahora qué? Ya a ver, pero ya Eh, corona rota Vale Eh Ahí hemos perdido ¿Qué ha pasado? Que no me salía No me aparecía la La señal de charla Vale, ya están en el sótano Estoy diciéndonos lo siguiente Y así vamos un poco Valle de Lágrimas Vale ¿Qué pasa un lado? Valle de Lágrimas Aparece aquí Aparece ya Valle de Lágrimas Vale, ahora te he transportado a mí Vale, ya está Nos dividimos, ¿no? Sí Cada uno en una cripta Yo he entrado en la de arriba A la izquierda Eso es Ah, coño Yo voy a la del fondo de aquí Vale, esta no es Esto es la guarida de los caídos Esto no es No, no, no Dentro del cementerio Una cripta Hay tres criptas en el cementerio Cada uno Y una explorada Y otra ríe esqueleto Estoy en la segunda Yo estoy en la de abajo Tú en la de abajo A la izquierda, ¿no? Vale, yo estoy en la de Creo que es la tuya, ¿eh? Porque yo ya he explorado La de arriba Y no era Es aquí, es aquí Vale Pues si es ahí Y ya lo sabes Nosotros dos a ciudad Vale Cuando se llegue Cuando encontréis al rey esqueleto Nos van a hacer tepe al cementerio Esperen el puente Que lleva Campos Yermos Vale, yo estoy en ciudad No, te estás acelerando, ¿no? Lo de los Campos Yermos no es todavía Ahora será A la catedral Ahora es el rey esqueleto El canciller ¿Dónde? El canciller lo tiene cosito Solo cosito Tú y yo aquí a la catedral Ahora él Que hable con Que coja la corona Que él hable con Edric Y tú y yo aquí a la catedral Hostia Ahora en Tristán Tendrías que estar hablando con Edric Que está en la herrería Ya está No me sale No He hablado He hablado Pero es que no va a la animación Vale Ahí Ahora se está abriendo Jolín, que lento Eso es Sí, tío No sé qué pasa Es demasiado rápido No pasa nada No pasa nada ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Encontrar la cripta La catedral Y bajar hasta la cripta, ¿no? Descende por la catedral Eh, vais a buscar al rey esqueleto Correcto Vale, aquí está el siguiente nivel Nivel 3 Vale, rey esqueleto Vale Te le transporta también si quieres Vale Cuando lleguéis al rey esqueleto Osito y Erok O dos Quienes sean Que vayan a Campos Yermos Vale Que No, TP hace al cementerio Hacemos una cosa si queréis Quedaos Uno de vosotros dos con el rey esqueleto Y yo voy a Campos Yermos Que soy más rápido Venga Vale Es TP hace al cementerio Y esperad en el P ¿Sabéis por dónde es? Más o menos No TP hace al cementerio Y camino a Campos Yermos Tengo yo la cripta Vale Vale Pues háztela tú Y nosotros vamos a Campos Yermos No Mira lo que hace el pollo Contra lo que hago yo Yo la activo Y ahora vosotros aceptáis O Cosito acepta Y tú y yo nos vamos Vale Solo vaya uno por el rey Sí, sí Solo uno Solo Cosito Cosito acepta Y yo cancelo Vale Yo cancelo Este en ciudad TP al cementerio Y esperes en el puente De a los Campos Yermos Vale Cuando se abra el puente Eh Tenemos que buscar La cueva La cueva de los Catra Correcto Ahí es donde tú también Tienes que venirte ¿Cosito? Yo también No, Kiri no Kiri en ciudad Kiri en ciudad Porque cuando encontremos La Vale la corona Vale Sí, sí, sí Eh Vale Eh ¿Quién está con Reesqueleto? Cosito Yo Vale Cosito Cuando ellos avancen Tú te haces TP a ellos Te largas al norte Sí, arriba a la derecha Hacia donde está el canalla Eso es Tú vas al norte A por el canalla Qué rico la Coca-Cola Agua Aguadita Un poquito de publicidad Por ahí Lo tiene él en la cámara Ahora cuando hable con él Que lo tiene Cosito Le activará conversación con Caín Ya está Caín Ya está Caín Ya nos vamos A encontrar la cueva Vale Cosito TP a Nicro o a Aero Que va a ir por el canalla Mejor a Nicro Lo que está más arriba Vale, tengo la cueva Vale ¿Los demás a dónde vamos? Arriba la hecha Eso TP al que está con el canalla TP a mí Vale, que no me deja Ahora es con el canalla Acabar la pelea Acabar la pelea Cerca de hablar Estar cerca de él Eh Sí, hay mucho miedo Eh, santuario de bosque infecto Vale Vale, ya lo tenéis Eh, dos Y da por los pedestales ¿Has hablado con Caín? No Habla, habla con Caín ¿Kitty? Sí, sí, sí Joder, qué lento me va esto Y ahora vosotros dos Entráis ahí Y habláis con el canalla Volvemos a hablar con el canalla Vale Cuando Cuando tengáis eso Eh Nicro y Y cosito Iros a por las bolas Y ahora tú te quedas Con los pedestales Vale Eh, tú también, Kiri Vete con él Sí, vete Cuando actives el pedestal Te vuelves a ciudad Ok Yo te estoy en el pedestal De la izquierda, por favor Vale, ya tengo una de las esferas Vale Cuando hagamos esto Ya la tenéis Que cuando pongáis el pedestal Lo que tenéis que hacer Es iros a ciudad Puesto Me voy a ciudad O sea, Aerox Se queda y entra al templo Y cosito se viene aquí conmigo Ah, vale Me ha dicho que me fuera a ciudad El de ciudad soy yo Nadie más Sí Vale, explorar el templo sumergido Y cosito conmigo Kiri, atento ahora a la Cuando Kiri active ahora Cuando lleguemos a A Wartham Active el La muerte de Caim Todos tenemos que cancelar Solo el entra Nosotros nos quedamos en Wartham Por el Caim Vamos señor barquero ¿Cómo vamos de tiempo, Kiri? Pues no le he puesto nada más a empezar Así que genial Aproximadamente O estaba sin poner 10 Vale, aquí me te pego ahora No, pilla el fragmento primero Ah, ya estoy en ello Pues ahora cuando lo tengas Te te pegas a cosito Vale Acero, ya está Habla con el barquero, vale Vale, ya estamos Vale, barquero y Wartham Aquí a matar A matar, a matar Vale, que uno de los dos Se quede en la puerta de arriba Me quedo ya Ahora ya tienes que tener la misión No, no me sale Ahora Entra a la casa de Caim Todo es cancelado Cancelad, cancelad Vale, pasa el ¿Qué ha pasado? No lo sé Ya está Con la barra espaciadora Sáltalo todo Sí, sí, sí Ya está Vale, Araneae Vale, vais todos a por Araneae Vale Voy con el puto jumper de los coges Mola, eh Sí Por eso he dicho que necesitaba un jumper No me valía el pollo El pollo es bueno Pero es que lo del jumper no tiene color Vale, tengo Araneae Vale, por vale Cuando lo matéis Va a ser salir Y el bastón y todo eso Que no escape, eh Que no escape, vale Vale, salid y buscad el bastón que hará El bastón ese Venga, cariño ¿Quieres avanzar, por favor? Joder, es lenta de cojones Andando la tía esta Ánimo Te voy a meter 20 saltos en la boca Y verás tú ¿Qué, me pilláis? ¿Alguien tiene que hablar ahí? Eh, no, con ella no Ah, sí, sí, sí Uno, sí, uno, sí Venga, ya hablo yo Vale, tengo el bastón Vale, ahora tienes que ir al baluarte Eh, pues por arriba Y ahora si tenéis huevos Vale, ¿dónde voy yo mientras? A mí Por eso el jumper Galerías del Calvario Esta era la card Ya estoy en el nivel 1 de galerías Después, ¿qué viene? El carcelero Vale, ¿quién se queda haciendo el carcelero? Eh, no, todos Tenemos que estar los tres Porque tenemos que buscar los tres El Eh, a los presos Vale ¿Te transportaos a mí? Joder Eso lo dices por el ruido de mi Teclado No, no, por la velocidad De esto se trata Mira, ya tengo aquí la entrada Tepe Vamos a la tuya ¿Sí? ¿Seguro? Vale, aquí es donde tenemos que dividirnos Yo voy hacia arriba O nosotros hacia abajo Vale Vale, cuando se activen los tres Uno se va a quedar para matarlo Y el resto van yendo a la galería Vale, falta uno Los tengo, los tengo Uno al centro Eh, Airok al centro Estoy yendo, estoy yendo Aquí Ahí ya está Estable en tico, eh Llevamos 9.24 A ver desde cuándo Vale, galería es nivel 3 Aquí ya es cuestión de que El que encuentra el carnicero Entra solo Y el resto A la ciudad Correcto Empezaría el acto 2 Vale ¿Tiempo, más o menos? Ahora 9.45 5, más Lo de antes La una y uno O sea que aproximadamente Menos de los minutos que yo tenía marcados Lo tengo, lo tengo, lo tengo Álcelo Álcelo a todos Y tenéis que hablar con Creo que con Tirael Y luego con el Con el de la cabrana Ahora mismo llevamos unos 15 Vamos, vamos mal, eh Hemos cometido pequeños errores He mandado el mensaje A las 0046 Son Vale, es donde coño está Tirael Habla con el forastero ¿Dónde está? Lo tengo yo Lo tiene Nicro Mira, Tristan Y hablar con el sitio Aquí, con el tío de la caravana Ya Cambio de nivel Acto 2 Tienes que aceptar todo Sí, sí, ya está Vale A ver He ido a la ciudad de Caldeum Uno habla con Oseara Y otros al cañón Nicro con Oseara El resto al cañón ¿El cañón dónde está? Aquí A la derecha ¿Dónde estoy yo? Te transportas a mí Los runners se hablan con el hechicero En la puerta bloqueada Después de abrir el muro ilusorio Aerox se queda a hablar Con los lobos de hierro Los otros dos adelantados Nicro por la izquierda Y por la derecha Para los rituales Y Aerox Tú vas yendo al puente Vale, yo voy a hablar Está en el medio, arriba Medio, arriba A ver, tú Quédate para hablar tú Con los lobos de hierro Ahora vete al norte A donde está el hechicera Vale, ya tengo el primero Ya me ha creado el primero Según cruzas el puente Todo recto Todo para el norte El segundo Y haces el evento ¿Tienes el segundo? Sí Perfecto Ya estoy dando el hechicera Vale Encuentro la avanzada Vale Vale, eso está al norte Está aquí Todo al norte Vale El evento de las serpientes Creo que no hace falta Liberar a los Los de las jaulas Luego se van a buscar a Magda Vale, hay que matar a todos los de la avanzada Aquí se van a transformar todos en serpientes Hay que matarlos Poder hermano Vale Cuando acabéis todo eso Y vais a ir a por Magda A Erok Sí Tú Te vas a ir a la puerta del palacio Para hablar con la Seara ¿Y eso dónde está, tío? Hazte pie a la ciudad Y baja Como si fueras a por Belial Esto era por Belial No sé dónde coño está Belial Belial, Belial Aquí a la ciudad Toco de Caldeum Estoy Hacia abajo, ¿no? Sí, sí, sí No, no Al otro lado Belial la tenemos Ya tenéis que estar activando esto Aquí A Erok, Aero ¿Dónde está Belial? Voy, voy, voy Estoy yendo, joder Ya está, llaman y creo Vale Ahora por Adria ¿Qué? Por Adria en las cloacas Porque no se abre Vale Adria en las cloacas Yo me quedo aquí y hablo Luego tenéis que ir A los conductos anegados Oye la fosa A ver Buscáis a Adria en las cloacas Yo estoy aquí para hablar con Adria ¿Cancelo? Sí Tú vete ahora a la fosa O sea, al salir del zoco de la ciudad Abajo a la izquierda Vale Ahora el conducto anegado ¿Qué hemos dicho? Vais todos Luego en el sumidero En ruinas Os dividís Para encontrar la salida Os tepe al que lo encuentre Oasis Os separeis para encontrar Las ruinas abandonadas Tepe al que lo encuentre Vale Vale, tengo la salida Estoy en el Oasis Tepe al Oasis Vamos Aquí es donde sí que tenemos que Divirnos para encontrar El sitio de Kule Donde está la cabeza de Kule Sí Dentro os dividís Para la cabeza Yo voy por abajo a la derecha Cuando la encuentra En el momento en el que Encuentre la cabeza El resto os vais Hacéis TP al Oasis No, al que esté Dentro de lo de la cabeza O sea Sí Ahora tenemos que entrar Todos a buscar la cabeza Vale, ahora tengo el sitio Vale El resto TP al Oasis Cuando encuentres la cabeza Ya Aquí que hay que buscar La cabeza La cabeza Cuando se encuentre O Uno a Erog mismo Que vaya yendo ya Al Oasis de Dalgur Al norte Oasis de Dalgur Vale, tengo la cabeza Vale, hablo con nadie Todos al Todos a los Oasis de Dalgur Al norte Venga, estoy yendo Ah, no estabas ya No, me lo he dicho Ahora después Vale TP a mí Vámonos Vale Cuando entréis en el cauce antiguo Aerox Tú te quedas en la sala principal Vale Vale Habla con el emperador En micro cosito Hacéis los dos pasajes Vale Creo que tengo aquí el cambio El segundo pasaje Sí TP a mí Sí, el segundo pasaje No, no, cosito Aerox Tú todo el rato ahí Hasta que tengas que activar La sala final Vamos Vale Tengo aquí la salida Ya Vale Ahora es El evento de Zen, ¿no? Vale Cuando salgáis a las arenas Os dividís para buscar las dos cuevas Micro por un lado Cosito y Aerox por el otro Y el arma que me salió, por Dios Cosito y Aerox Cuando encontréis vuestra cueva Que uno vaya al norte Cuando dos se encuentren con el traidor Uno de ellos tira al norte Hacia los artículos De suerte un culé Correcto Y los otros dos buscan En la bóveda del asesino Y mi sitio exacto Anda, que me he perdido TP a mí Busca una cueva O un portal Y cuando encontremos ambas cosas Entonces lo que haces es Irte a los archivos Y hacerte un culé Vale ¿Habéis encontrado alguna cueva? Tengo aquí La cueva la tengo aquí Entro Vale Cosito a Aerox Es que encontrará los otros Aquí tengo el... Pues venga, entra Vale Aerox que vaya yendo al norte Aerox que los cule Eso está en... Al norte Todo al norte ¿No es el mismo mapa? Sí Pero este Sí Pero este, arriba a la izquierda Estoy, estoy, estoy Y a ver si se activa Vale, tengo la primera pieza Vale Pues atp a cosito Y ahí Yo la segunda Perfecto Pues ahora los dos Aerox Los dos Aerox Son dos, ¿no? Uno se queda para activar a cule Uno en el centro Y los dos a los laterales Vale, quedo yo activándolo Esto es sencillo de activar Es línea recta todo el rato Vale, ya tengo el mío activado Vale Luego cuando vayáis a ir a la terminal Aerox que tú te quedas en... En la term... Para activar a cule Y los otros dos van a la terminal ¿Cómo vamos de tiempo? Eh... Cuatro No lo sabemos, ¿no? Cosito ¿Eh? ¿Cómo vas? Estoy Llegando Eh, ya lo tengo Vale, tú te quedas aquí Aerox Activa tú el... Activa tú a cule Vale Vale Eh... Aerox Cuando se active cule Tú no... Tú no entres a por él Tú te peas Al zoco de caldeum Vale Cule sale aquí a la de Lía, ¿no? Eh... Sí, la parte se hace entrar Vale, lo tengo Cloacas de caldeum, ¿no? Actívalo ya Voy Eh... Tú no entras, ¿eh, Kiri? Eh... No entres a Aerox Tú vete con Kiri Tú tampoco Te tienes que ir a la ciudad de caldeum A lo que es el... Haz te pillá Haz te pillá Te pillá El mercado Vete a por Belial Me he tirado las cloacas No No puedo salir Vale, me voy a matar a Belial Sin más Me he perdido Me he perdido Es en el... Encuentra a ser en el zoco de caldeum Ah, el zoco Joder Hola, ¿dónde estás? Pues estoy mal Estoy mal No sé dónde coño te ir Es en el campamento Vale, cagol Ya sé dónde es Vale, ahora mismo deberíamos haber acabado ya el acto 2 Eso nos quedan bastantes reportajes Si queréis reiniciar estamos a tiempo Quedan dos minutos, lo que queráis ¿Cómo quedan dos minutos? En dos minutos se... Acaba el cupo ¿La ciudad? ¿Cómo? Dentro de dos minutos Dentro de un minuto ahora mismo Menos habría que acabar el acto 2 O sea que no hemos llegado al límite No, todavía no Nos has engañado Un minuto Pocos, para meter los prisas ¿Termos todos a Belial? No hace falta Eh, no Con que entre en dos va bien Y el viajante Y el acto 3 Vale, está bien Nos dividimos Dos derecha, una izquierda Venga, yo me quedo derecha Bien Bueno, estamos a puntito de terminar este acto Venga, vamos bien Ya, 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 ya Estad listo para consumir los conversaciones Ya está, todos arriba Ya está, ya está Ya está, tepe a mí, tepe a mí Vale, cuando empiece el acto 3 Ves todos a por las almenaras Oye, he cancelado No, dale, tienes 20 segundos Pero dale, oye Vale, almenaras, almenaras De truix Vale, de los 5 a por las almenaras Eh, luego Bueno, las catapultas En orden Cada uno busca una Yo me iré a por la última, obviamente Falta una Vale, el resto, ¿dónde? Aquí Eh, catapultas Vale Corte de piedra, catapultas Cada una una Estoy yendo Sí, tres Aquí hay que matar a todos los bichos que salgan Tú le vas a por la última, ni creo Yo por la segunda Y que se quede Lo que es la primera Correcto El que primero termine Que vuelva a ciudad Que hay que ir hacia Ahí ya está subiendo esto Yo según pase Las voy a ir activando todas Pero vosotros tenéis que quedaros A protegerlas Para que suban más rápido Vale Vale, cuando suban las tres catapultas Eh Te pega a las maduras de la fortaleza A la ciudad Vale, ya estoy con la tercera Vale, yo protejo a estas La primera Vamos Toda la invasión de las tierras La paran un par de NFLMs En menos de una hora ¿A qué quieres más? Vale, yo la tengo terminada Me voy a ciudad Eh, Nicro, tú a ciudad A las mazmorras Y a Porgón Todo tú solo Vale Ningún problema No, pero la mazmorra sí que Me podría venir alguien a echar una mano por sí Hay que esperar Que yo soy mucho más rápido Pero aún así Eh, Cositó Tú vas con Nicro Para las mazmorras A Porgón Después Aerox Tú vas a ir yendo a ¿Qué pasa con la catapulta? Pues no sé ¿Por qué no sube? Pero estás haciendo lo que te piden ¿Estás con la segunda O con cuál estás? Estoy con la primera ¿Estás quitando los bichos de encima? Claro ¿Y avanzado? Sí Pues ya está Ya llegará Vale Aerox Cuando se termine eso Venga, que ya está Eh Dime Tú vas a Con el teniente Yo sé dónde está El teniente está en el centro de la ciudad Leo Sí, pero no me sale la ciudad Del acto 3 todavía Eh, está junto al arsenal Creo Vale, tengo el cambio El segundo nivel Tepe a mí Sí Eh Aerox, ¿dónde estás? Me estoy tepeando a Nicro No, a mí, a mí A Kiri A Kiri Tepe a mí, cosito Vale, estoy Vale, aquí, aquí Quédate con este tío Aquí, aquí Aerox Estoy Con este, con este tío Con el teniente Le hablas y entras al arsenal Está ahí a la derecha Vale Eh Vale, tengo el acceso al nivel 3 Vale, cuando Cuando acabéis ahí Nicro, cosito Tienes que buscar el puente de Corsic Vale, ningún problema Tengo a Goom Entro solo Cosito Vale A la puerta de la ciudad Eso Aerox al arsenal Porque hay que matar bichitos A ver, no me ha salido El tío está para abrarle Aún no, aún no Ahora tendría que salir Ahí Venga Adentro, adentro Entra, entra, entra Entra Ahí estoy dentro Mata a los bichitos Mata a los engendros El puto pollo Ti, 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 ti Y habla con Lía Vale, ya está Nos vamos Lía, puerta Reat, vale Eh, puente de Corsic Ahora, si eso que se trae el transporte con nosotros a Aerox Voy Para destruir con nosotros las Vale Tres balistas y un fundíbulo El primero Llevo dos balistas Llevo tres balistas Que alguien vaya yendo a A la bestia de asalto Ya, ya Micro, vete tú Vale Me encargamos a dos de eso Esto no me carga, chicos No pasa nada No pasa nada Vale, a partir de ahora hasta que se diga lo contrario Vais ir todos juntos para adelante Todo el rato Hombre, lo de juntos El mismo objetivo Vale ¿Has visto por donde voy ya? La Virgen Vale, vamos 34 minutos Por eso he dicho de lo del Jumper Es que lo del Jumper no es comparable Vamos 34 minutos Para que vaya bien hay que acabar el acto 3 en 5 En 5 minutos tenéis que matar a Zidaea y a Zmodan Uff Un poquito de tiempo, eh Es obra Venga Tengo el cambio de nivel Eh, Aerox, tú que tal vas con ellos por ahí Como que no les veo Vale, quédate Vente a ciudad conmigo Joder, como para seguirme Vale Tú vente aquí A la entrada del Arsenal Para el evento de luego ¿Pero hay que entrar al Arsenal o no? Imposible seguir Bueno, pero me puedes poner ganas Me hacía idea, cariño Deja salir a tus hijitas ¿Cómo era esta parte? ¿Qué parte? Todo línea recta No, no El final del todo Cuando solo hay que hablar Para pasar al acto 4 Hay que subir al Arsenal ¿Te acuerdas? ¿Dentro del Arsenal hay algo? Eh, sí Tienes que pasar a la puerta de atrás Para hablar con Con tirar el sí Pero dentro en sí Del Arsenal no hay nada, ¿no? No, no Dentro del Arsenal no hay nada Vale, pues Pues Aero que espera dentro del Arsenal Pero no era fuera para hablar con tirar el Eso lo hace Kiri Vale, pues yo espero dentro Eso es Tú dentro en la siguiente entrada ¿Dices que me puedes seguir, cosito? ¿Es en la torre de vigilancia? ¿O sale luego? No, eso es Cuando llega el momento Tú entras ahí Pero todavía no No te voy a poder seguir Por Dios Vale, pero está bien que lo intentes La intención también cuenta De vez en cuando aparece un pollo ahí a otro lado Soy una mascota más No, pero por ejemplo Aunque yo vaya muy rápido Yo realmente no mato Entonces tú sí Esa parte es la que haces tú Vale, ahora cuando lleguemos a Atmodan Si quieres puedes entrar conmigo Y ellos dos en ciudad Oye, que digo que ya Si eso te espero en Atmodan, ¿vale? Joder, va Así que no es normal Yo creo que cuando Suba este vídeo Si lo suba antes que la jumper La gente va a estar tiendo Oye, esa build me la puedes pasar, por favor Vale, atentos, ¿eh? Ya está, ya está O sea, ya hemos terminado Termina la animación Nos deja tocar el arma Ya lo tenemos Activa del evento Vale, Airoc, tu turno Habla con el teniente E intenta subir Cuando nos salga Aceptamos todos Ya está Ya está Ahora tocamos el portal Y estamos en un acto 4 Ya está Y y acto 3 Vale Vamos dentro de tiempo Justo, justo, justo Vale, teniendo en cuenta Que hemos perdido tiempo en el principio Aceptamos todos Vale, ya estoy en ciudad Vale Todo en menos Aquí lo de la ciudad Un poquito igual, ¿eh? Bueno No da igual A matar bichitos Vale Cuando lleguéis a los Jardines de la esperanza Me parece Uno Bueno Uno va a encontrar la La falla No me jodas Uno va a encontrar la falla Para limpiarla Y los otros dos van a buscar El portal al nivel 2 Esto lo vais a hacer dos veces En el resto de sitios Que solo sé avanzar Vais los tres a la vez El micro Y... 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 TP al... Al primero que llegue a todo Oye, que digo que... Os espero en la biblioteca, ¿vale? Sí, ya siento Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, no entré Pues hemos entrado todos Sí, no pasa nada Ahora nos va a teletransportar afuera a todos Vale, vale Es que no sé qué bosses son ahí Os recuerdo Acabas de matar a Rakana Todos al portal Y a buscar ahora Nos tenemos que dividir A buscar el portal Vale, ahora Vale, ahora Y vosotros al... Vale, el 2 Eso es Os encontráis el nivel 2 De los jardines de la esperanza Biblioteca No ¿Lo tienes ya al nivel 2? Está aquí ¿No estabais? Vale Sí, cosito sí estaba Ahora tenemos que romper las cosas Para encontrar la otra puerta, ¿eh? No te dejes ni un solo túmulo Nos vamos dividiendo Y vamos encontrando los túmulos Puede ser cualquiera Vale, lo tengo Tirada hacia la izquierda Para acceder al siguiente nivel O sea, en el nivel donde yo encontré el túmulo bueno Ahí tiene que haber un acceso al... Al jardines de la esperanza nivel 3 Esto de los contactos Tienes que conocer el acceso al final del mapa Aquí y arriba Ya estoy Vale Me he liado con los tiempos Vale, ya estamos en... En... Eh... Izual Digo, me he liado con los tiempos No pasa nada ¿Y qué pasa? ¿Vamos bien? Vamos, van Ahora mismo deberíais estar acabando el acto 3 Para ir bien ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? O sea que vamos sobradísimos Hostia Digo yo que lo del jumper tiene que contar, ¿no? Hostia Luego cuando le meta la edición y meta los tiempos en calculaos bien Veremos a ver qué barbaridad hemos hecho A ver, yo hay 46, eso le mando al mensaje al TS pero todavía no habíamos empezado porque es cuando me estabas dictándolo Pues el mensaje yo le mando al 46, son y 27 14 y 27, 41 Ahora sí, ahora ya ha contado más Pero entonces, ¿cómo? ¿En qué tiempo estamos? Vais por el minuto 41, tenéis que acabar el acto 4 en 3 minutos ahora Estamos ya en Diablo Vaya Pero Diablo se va un ratillo, ¿eh? Diablo, la puta es que se te bugue Tenía que haber aceptado ahora que lo pienso, ¿no? Eh... sí En cuanto nos dejen, teletransportate Que no se escape, que no se escape, que no se escape Bien ¿Cuál estás ahí? Ahí me está cargando Vale, ya está con los extertores En cuanto te dejen, te teletransportas Estoy spameando Pues, pues, acto 4 terminado ¿Tiempo? Eh... 14, 27, 41 Como mucho, 42 Tenemos 19 minutos, ¿cuánto...? ¿Qué tiempo había, según lo otro? Eh... nos sobran 2 minutos más Para el acto 5 Venga Hablad con la chica y teletransportar Y al siguiente nivel Vale, ahora, corred, corred, corred para adelante Me he dejado un legendario ahí No pasa nada Ese legendario es un primogenio aquí No, aquí no sale Mi primogenio Igualmente Igualmente Si no te has hecho la 70 No te va a salir Sí, pero esto... Sí, pero esto... Ah, sí, es hardcore ¿Eh? Ah, pues, para mí sí podía ser Como ya ando topazos con todo Pepe Este bicho cuando termine Le voy a dar un par de semanas de descanso Porque, jolín, como tiene que tener las rodillas ¿Digo qué? Te dan todos saltitos Vale, uno... Se queda afuera para hablar contigo, eh Estoy yo, por aquí Cuando acabéis tenéis que ir al casco contigo Ya estoy en el casco contigo Tepe Joder, pero ¿cómo coño has llegado? Eh, casco contigo... La calleja de Gideon Sí, sí, buscar y buscar Avanzad para adelante todos Pero la que buscamos, ¿cómo se llama? Eh, calleja de Gideon Vale, la tengo Pues tepea ni, pero... Tengo el limiter lleno de objetos mierdas Yo me la he hecho solo antes Lo que pasa es que solo no tienen la misma gracia A mí realmente para hacer esto cómodo Solo me hace falta una persona en ciudad charlando O sea, no a mí, sino hasta bien Pero de vez en cuando para buscar cositas Pues está bien Buscar a cosito Vale, ¿a ciudad? O no, al cementerio No, no, ahí hay, cementerio y zarzas Eh, separaos para buscar el crisol de almas Que es como otro portal a otro nivel Aquí no hay ciudad todavía Eh, tres zarzas, crisol de almas, vale Cuando lleguéis donde está el segundo crisol Todos la ciudad menos Nicro Tengo que entrar en el primero Vale, estoy Ah, aquí hay que hablar con alguien Todos la ciudad menos Nicro, vale Estoy en un sitio, eh Bien En los altos de Westmarch El otro grupo se divide para encontrar la torre de Coreland Que es donde está Urzawa Casco antiguo de Westmarch, ¿no? Eh... Altos de Westmarch Ciudad Estoy en ciudad En ciudad no hay nada, eh En ciudad no hay nada, repito Tira él En la siguiente conversación Ahora sí Ah, compañero Te ha saltado un paso Yo estoy en la ciudad, eh Aquí no hay nada Había conversación con Tira él Ya la he tenido yo Claro ¿De dónde estoy? Tira él está al lado de la entrada de la catedral ¡Hostia! A saber dónde coño está Estaba en la ciudad Pero como no he entrado en la puerta Y no he salido Tenía la ciudad al principio O sea, sin nadie ¿Qué me estás contando? ¿Estabas en la ciudad bugueada? Sí ¡Qué pillan! Vale, vale, vale Vale, no hace falta matar a las doncellas Hice a la torre Vale, ya tengo la torre Pues teteánica Se mata a Orzael Vale, se mata a Orzael Y mientras Mikro se queda para hablar con Maltael Los demás vamos a la ciudad Yo con Tirael Aeroca al lado de la mística Y cosito al lado de la puerta De Laros Con las Lóbregas Arriba a la derecha Perfecto Fase 2 Ahí estamos Cosito, Aeroc, ¿dónde estáis? Está conmigo Cuando nos matemos Volvéis Ahora, va a loquear Vaqueando estoy Vale, Aeroca a la mística Cosito Al camino de la derecha Vale, ya lo tenéis Vale, estoy con la mística Hablo con ella Tirael primero, creo Ya he hablado con él Vale, avanti todos En las ruinas Lóbregas El grupo se divide Para buscar la tumba de Rakis Vale Cuando la encontréis La cienega sangrante Lo mismo para el hito Nephalem O sea Separaos y buscad A mí me han dicho Que tengo que ir rápido Vale, hay que acabarlo En 13 minutos Luego me llaman Mariprisas No, aquí no te llamo nada Aquí me gusta Aquí me gustas Me gustas Allá le gusta Ti, ti, ti Oscarito, separaos Bla, bla, bla Allá le gusta Ti, ti, ti Mami, mami Con su party Es un animal Y si os digo que no estoy grabando Y hay que empezar de cero Te dan un poquito Pero sí me está yendo un poquito mal el juego Y a quién no Con estas velocidades, tío ¿Habéis visto ya los dos Cuál era la buena? No O sea, no sé qué está pasando Pero me está yendo como en el culo el juego ahora mismo Camino del Corvus Verá que ha de formación ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es en la que yo estoy metido, ¿no? Me acaba de poner un muro y no me puedo salir Puede ser, pues Aquí hay muchas entradas Sí, pero solo una es la buena Porque si le habéis dado a los pilones Solo una es la buena Y tiene que ser la que yo no, tío Si os habéis dado a los hitos Os debería salir en el mapa Parpadeando la buena Sí Es en la que está, mi creo Vale Ya estoy en el nivel 2 Camino del Corvus Vale, ahora es Adria, ¿no? Sí Vale, cuando Nicro se enfrente a Adria Cancelad todos y venid a la ciudad Eh, bifurcaos No me sigáis El que mató a Adria Que recuerde hablar con Lora Vale Los que estéis en la ciudad Continuar el parador con él Y abrir el portal hacia las puertas del pandemonium Nadie ha ido por arriba Mira que yo lo he dicho Que forcado Eh, son todos un locro Vale, por aquí no hay nada Eh, sin matar campeones No Hasta 120 alfazakes en 10 segundos Lo tengo Vale, rechazas todos y te peo a la ciudad Uff Adria Tú y yo, pequeña Tú y yo Vale, estamos en ciudad ¿Ahora qué? Conmigo, con Tyrael, aquí arriba Hostia, tú Qué lento es matar a Adria con esta ¿Qué? ¿Aquí estás? Arriba, arriba Tyrael, Tyrael Esta perra tiene mucha vida Cuando Oyo muy maravill Muerta Cuando mate a Adria Habla con Loraz Nosotros con Tyrael Y al pandemonium todos Loraz, cariño ¿Qué lo tenéis? Hola, iros al pandemonium Uh, me va mal, me va mal Juego, no me jodas Os juntáis en la puerta del pandemonium Os coméis la charla de Imperius Imperius, cariño Al que le dieron en el acto 4 de diablo ¿Recordáis? Este se lo toman con calma, eh, chaval En campos de batalla Cuando lleguéis a campos de batalla Después de toda la mierda de Imperius Eh, os dividís para buscar las dos runas El que encuentre primero Bueno Busca dos runas Eh, sí, pesado Ábreme Yo soy más rápido que tú Lo que tú nos consigues en milenios de guerra eterna Lo estoy haciendo yo en 10 minutos Vale Eh, 10 minutos de tiempo, eh Y vamos a entrar ya al pandemonium Venga, cansino Si, ¿cuántos que ya estaban todos muertos? Tú los haces yo también Mira que te abro la puerta cabezazos, eh Que soy capaz Y que tuvieras prisa Que te abro la puerta cabezazos Vale Eh, Nicro una runa Los otros dos otra runa El primero que encuentra runa O sea, Nicro Te vas a buscar el portal Eso no estaba escrito, eh ¿Cómo que no? Lo pone aquí Pues de Nicro a Nicro Y runa a quien El caso es que ya tengo la primera runa Pero bueno Vale, por aquí Pues vete a buscar el portal Vale, se habla con Tiral Tiral, ¿dónde estás, amigo? Vale, tengo el cambio de nivel Tiral está aquí con nosotros Venga, me te pego a ti, Nicro ¿Dónde está Tiral? Ariete, acepta a todos Mierda Vale, no pasa nada Cuando puedas Y cuando te dejen Te transportas a nosotros Porque aquí ya Eh, con Malzahel Te tienes que meter con nosotros, eh Vale ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, 8 8 minutos Vale Va a ser así la cosa, ¿no? No, vamos muy bien, eh Se supone lo que nos queda Tienen que... Ahora, este es en el ariete, ¿no? Sí Vale A dos minutos de ariete Quedarían seis minutos Y en seis minutos Hay que cruzar la puerta Del pandemonio Hablar con el espíritu Y buscar a Malzahel Sí, pero el... 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 Yo creo que estos no son dos minutos, eh Yo creo que es menos 7 minutos Un golpe Vamos Dáselo Ahora, esto es un ariete Y lo demás son tonterías, eh He subido un nivel de leyenda ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estoy Y a mí nos da desvejada ¡Por el ojo! ¿Habéis hecho el logro o no? Estamos en ello Vale, yo ya no hago falta, ¿no? Eh, tú ya te tienes que transportar a nosotros Cuando puedas Ya estoy Eh, hay que hablar con ese Eh, Airok He hablado con él, he hablado con él Vale Pues yo me he comido una charla aquí de puta madre Vale, tengo el pandemonio nivel 2 Aquí ya no hay que hablar con nadie más, ¿no? Diré que no No voy a la ciudad Y acepto la pelea contra Maltael y listo As you wish Con Rey No, no, me he quedado en ciudad, total No, no, tienes que aceptar Tienes que aceptar porque el cambio de acto está Está con Maltael Vale ¿Cuánto tenemos? 6 6 minutos y estamos ya en la puerta de Maltael GG, gente, tenemos conquista Gracias al estúpido pollo pasivo Aceptad Hola, user Marcy, amigo, muérese usted, por favor Me haganos el favor Cuanto más la pijera Voy a coger el de vida para curaros Menos mal, menos mal Me hacía falta Ahora os cojo el otro, tranquilos No vaya a ser que os mueráis Cuidado con la nube, eh Marcy, por favor Extertores rapiditos, eh No me vengas con 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 Ponterías que nos conocemos 5 minutos En 5 minutos tiene que morir 5 minutos tienes para el extractor, eh No más A bailar A todas A ella le gusta A mí me gusta Bueno, pues gente Esto ha sido todo Esta es la conquista Que se supone que es la más difícil de hacer Nosotros Yo la hice en solitario Me sobraron creo que 30 segundos Y en grupo Como habéis visto El que la gente me vaya pillando las conversaciones Se agradece bastante Diría que la única build capaz de hacerlo en solitario Ahora mismo es La jumper El resto El pollo va muy rápido El Las danetas van muy rápido Pero el hecho de poder atravesar muros Está demasiado roto Y no tener el cooldown que tiene El mago Está demasiado roto Así que Poco más puedo decir, gente Espero que os haya gustado Que no se os haya hecho muy pesado A pesar de ser un vídeo de una horita Y poquito más Nos vemos ¡Suscríbete!